Hola, me llamo Hernán Migoya, soy escritor, autor de la novela La flor de la limeña. Esta obra básicamente trata de la vida sexual de las limeñas, como el título hace referencia a ello. Básicamente es la historia de un español que huye del agobio de la vida europea y se dedica metódicamente a meterse en las redes y a conquistar peruanas. Y un poco a través de estas peripecias, radiografía lo que es ese curioso sistema en que funciona la sexualidad en Lima, en que aparentemente es una sociedad absolutamente tradicional y pacata y luego en las casas y en los hoteles de la ciudad es un absoluto incendio sexual. Nace inspirada en las anécdotas de un montón de españoles y de europeos, de amigos europeos españoles que empezaron a contarme historias de cama y también de amigas limeñas y de sus experiencias sexuales. Entonces todos me explicaron esas historias picantes y me parecía que retrataban muy bien y que por primera vez se retrataba tal vez tal como hizo Bailey en No se lo digas a nadie. Pues mi novela retrata un poco también esa vida sexual, pero la heterosexual de la ciudad limeña. Pues mi novela retrata un poco también esa vida sexual, pero la heterosexual de la ciudad